Se da la partida de la quinta del programa, es un extraño. Lady Speed queda en el último lugar a dos cuerpos. Va saliendo por quinta línea Orfebre en busca de la punta. Por dentro lo viene haciendo Aurora. Tercera ganando terreno abierta, Miss Tokyo. Cuarto, Buena Vibra. Quinto, Ludwig Bang. Luego, Mariana Victoria, Matt Ward y Lady Speed que partió mal. Van llegando a la altura de los últimos 600. Aurora ha dominado y ha sacado dos cuerpos. En el segundo lugar, Orfebre. Tercera, Miss Tokyo. Cuarto, Ludwig Bang. Quinto, Buena Vibra. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Por dentro, Aurora marcha en punta. Aurora lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, por fuera, Orfebre. Tercera abierta, acercándose Miss Tokyo. En los últimos 250, Orfebre por el centro va entrando a dominar. Orfebre va sacando uno o dos cuerpos de ventaja. Miss Tokyo pasa al segundo lugar. Orfebre primero. Cuatro cuerpos. Segunda, Miss Tokyo. Tercero, Buena Vibra. Orfebre adelante. Cuatro cuerpos. Segundo, Buena Vibra y llegaron. Tercera, Madhuor. Cuarto, Ludwig Bang. Quinta, Miss Tokyo. Luego, Aurora. Mariana Victoria. De colera, Lady Speed. Gana la quinta del programa. El número cinco, Orfebre. Con la monta del jinete, Javier... Con el aprendiz, Javier Antonio Reyes. ... Haga,? ... ... Chau. ¡Gracias!